Ya que yo te deseo pasar por barcos por siempre Como tú me lo eres, me lo eres Mírala, mírala, la tona Mírala, mírala, mírala Otro, cuatro, cuatro, cuatro Esa vida no va, me conecto a la ola Hay que tener cuidado, si no, no, no Mírala, mírala No cae la esposa, ni en realidad Si no, 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 no En esta vida no va, me conecto a la ola Hay que tener cuidado, si, en la mano De lo que no va, me encargo más Gracias a todos, a los abertos No hay que tener cuidado, si, en la mano ¡Gracias! 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 ¡Bueno, ¡un fuerte aplauso que se está encantando todo! ¡Che! ¡Qué genios! ¡Quiero que este show sea eterno que muy bien sí te obras! Pero bueno, no se pueden. Bueno, continuamos con mi próximo invitado.